Se presentó a los medios de comunicación el segundo campeonato de payasos del Perú, la misma que busca el reconocimiento de la importancia de esta noble profesión. En dicho evento participarán 30 payasos el martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de marzo a las 8 de la noche en Metro de la Uni, ubicado en Independencia. Julio César Chiroque, organizador del evento, nos comenta. En ese día, el 14, 15 y 16, va a ser un espectáculo, como le digo, apto para todas las edades. Van a encontrar diversión, alegría y buen humor de parte de todos los chicos que vamos a participar ese día en el campeonato. Sí, y queremos que voten por mí, pues voten por mí, por favor, para yo ganar. Porque sinceramente les voy a decir, el que llegue al primer puesto va a ir a participar a Chile, en el Festival del Circo de Chile. Así que por favor, vayan, vayan, niños, traigan a sus papis, papi, traigan a sus niños, porque va a ser una noche inolvidable. Eso también es una gran sorpresa. El ganador de este campeonato va a ser invitado a Chile con todos los gastos totalmente pagados para el Festival de Chile, que es allá, con mucho cariño, el Festival Internacional que es en Chile. Va a ser invitado al primer lugar que se lleve aquí el campeonato de payasos. No, tú todavía no, pues no. No, pues yo también quiero ir a Chile, a mí quiere decir Chile. Por supuesto, todos queremos irnos a Chile. Creo que todos los participantes quieren ir a Chile, así que van a dar lo mejor ese día. El segundo campeonato de payasos que es aquí en el Perú y será en el metro de la UNI, el de la UNI en Independencia, así que ya saben, chicos. Y si ganamos en Chile, lo vamos a Europa y después lo vamos a los planetas y luego lo vamos al universo. No, solamente a Chile, de ahí podemos ir, depende de otro país, hermano, que está por acá. Ya, 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 ya. Aunque podemos irnos. Diferencia en el espectáculo y en las personas que van a participar, en todos los compañeros que van a participar. El campeonato anterior fue nacional, esta vez va a ser internacional. Vienen compañeros de otros lugares, de otros países. Vienen de Ecuador, vienen de México, vienen de Chile. Y así sucesivamente están siendo invitados para poder ponerle más emoción a este bonito campeonato. Y aparte habrán muchos números especiales que son especialmente de circo en este campeonato de acá. Que en el anterior hubo dos, fue la presentación, la inicial y el cierre del fin de fiesta. Esta vez habrá en todas las galas dos números muy bonitos en cada gala de todas las funciones que son un espectáculo especialmente de circo para todos los chicos. ¿No es cierto? Y especialmente tenemos dos, tenemos tres jurados nacionales e internacionales. Que ellos van a venir a ver al mejor payaso peruano. Creo que todos somos mejores. Pero sinceramente vamos a demostrar el verdadero payaso peruano. Así que vamos a llevar el nombre Perú a lo más lejos. Creo que ese es el objetivo de todos nosotros que estamos integrando este año, este campeonato. El campeonato pasado también que es volver a que el nombre del payaso sea bien visto por toda la gente. Como lo era antes, en tiempos antaños. Que llegaba un payaso y era como cualquier artista de la televisión y todo el mundo hacía colas para verlo. Y tantas cosas, como cualquier artista de circo. Queremos que vuelva esa tradición nuevamente. Y eso creo que con este campeonato y todas las personas y la persona que organiza este campeonato está queriendo que esto vuelva a ser como antes. Así como antes. Todo lindo, de la misma manera. Creo que todos buscamos eso. Tenemos un solo objetivo, que es hacer divertir al público y sacar el nombre del payaso en alto. Pañalito nos cuenta cuál es el objetivo de un verdadero payaso. Mi objetivo sinceramente es hacer reír a los niños y a los adultos y darle un consejo muy especial para todo el público. Porque sinceramente en el congreso, en los espectáculos, se escucha mucho el nombre del payaso que se insulta. Y eso no es así. Sinceramente estamos indignados y queremos llevar un lindo consejo a todos los niños porque ya se perdió esa tradición ya. Hay muchas personas que sinceramente ya no van al circo porque ven el espectáculo de la televisión. Yo no quiero eso, yo quiero que los niños vayan a ven al circo porque si no ven al circo yo me pongo triste, pues, por favor. ¿Cómo que le dirías a todas las personas que tienen esta bonita profesión? Uy, le diría que si quieren cumplir sus sueños, que sigan, que sigan. Porque es un lindo arte, es un lindo arte en el cual ser payaso es lo más bonito. Y si tienen un sueño, tienen una meta, duerman, nada más. Para esta profesión necesitas tener cualidades. Y para saber cuáles son, Serpentina Deus te las dice. Lo que tiene que tener una persona para ser un buen payaso simplemente es versatilidad, veracidad y trabajo constante. Uno no puede nacer siendo payaso. Al igual que cualquier persona no puede nacer siendo policía y doctor. Pues para ser un payaso uno tiene que trabajar diariamente, día y noche para hacer reír al público. Porque es muy fácil hacer llorar a una persona, pero muy difícil es hacerla reír. Esperamos que invitarlos para ese día, esperemos que estén presentes todos, los amigos, familia y todo el público que esté en este momento viendo esta bonita transmisión atrás de la pantalla. Le invitamos a todos el 14, 15 y 16 de marzo al segundo campeonato del payaso que es aquí en el Perú. Y será internacional esta vez, ya saben. En el metro de la uni, en Independencia. El 14, 15 y 16 de marzo, ¡los esperamos! Recuerden, mientras en el mundo existe el niño, el circo será eterno. Desde Escape Cultural informó Luis Alberto Corredor Efio.